Si digo, aplauso al caballero que viene por el premio Así me gusta Y a ver, una amistad, no, no, una amistad Una amistad que quiera venir por el premio también A ver, tenemos amistad, ¿quién? 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 ¿Quién viene por el premio? ¿Ella? ¿Ella? ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién mata? ¿Mata a su esposo o mata a usted? No, no, no A ver, un aplauso para ella ¿Dónde está la gente, Paco? ¿Dónde está la gente, Paco? ¿Dónde está la gente? Oiga, qué bonito Ok, vamos a ver con el medio posto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo a hacer algo sencillito Vamos a hacerle un excelente premio Vamos a hacer dos pruebas Y ustedes me las van a traer Dos pruebas Yo les voy a pedir dos cosas Y ustedes van a ver público y las traen ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, el primer punto va a ganar la persona que me traiga tres bajas Vaya a traer tres bajas Pide tres bajas al público Vamos a la musiquita, ¿cómo gustó? Tres bajitas Tres bajitas ¡Es eso! El que llega primero con las tres bajas al público ¿Ah? Tres bajitas Rápido, rápido ¡Es eso! ¡Oiga, se me está quillando el quebido! ¡Ya, ya! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡La estamos recuperando! Ok, posto Ya se me ha hecho dos Tres bajas Atestadas quedan Tres bajas Ahí están puertas que la policía ganó las espadas y ahora la persona que no ha de caerme cuatro celdas ganan ocho puntos cuatro celdas váyase rápido rápido cuatro celdas rápido 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 esto es animación en vivo solo Citro Carabajer en el fondo el niño que va en vivo el señor Fausto que lo acaban de mandar a sentarse aquí están las cuatro celdas veanlas cuatro celdas ¿y saben qué pasa con estas cuatro celdas? que hagan estas también ahorita van a recuperarlas ahorita les decimos lo que van a tener que hacer y usted me diga las vamos a matar directamente a usted a hacer compras en joyería Santo Tito de Lideria usted tiene un 50% de todo lo que usted se quiera llevar ¿cuánto vale el certificado? lo que usted quiera comprar si quiere comprar medio millón de colones esto vale 250 mil colones si quiere comprar un millón de colones esto vale medio millón de colones usted le puso precio ahorita no se lo pide que yo se lo pido porque eso vale lo que usted quiera comprar grr ¡no!